Muy buenos días, abogado Merino. Muy buenos días, Delia. Oiga, qué bárbaro, qué hermoso está el día en la ciudad de Plymouth, Indiana. Hermosísimo. Definitivamente no hay excusas para no asistir a esta gran reunión donde tenemos el privilegio, abogado, de contar con su presencia, de contar con sus conocimientos, pero queremos invitar a toda la gente de Plymouth a que se venga esta mañana aquí al 1000 Sur Michigan Street en la ciudad de Plymouth, Indiana. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, abogado? Vamos a hablar el día de hoy sobre los derechos que tenemos y vénganse los de Plymouth, vénganse los de Bremen, todos los alrededores, para acá a donde estamos aquí en la iglesia en la esquina de la South Michigan y la Soy Street, es el 1000 de la Michigan. Parece que aquí hay un camposanto enseguida por si se pierden, pero vamos a estar hablando hoy sobre sus derechos y qué es lo que usted puede hacer para defenderse en estos tiempos tan difíciles. Gracias a Dios que acabamos de ganarle a la organización o la compañía que querían establecer la cárcel en la comunidad del condado de Elkhart y ya no van a venir, retiraron su petición, pero tenemos muchos problemas todavía. Tenemos que seguir luchando la batalla y tenemos que defendernos y saber cuáles son nuestros derechos. Así que vénganse para acá, para Plymouth, para que escuchen sobre sus derechos, qué oportunidades tienen, que no se ha terminado la batalla y tenemos que seguir luchando y peleando juntos. Pero si no están informados no van a saber porque hay muchos que tienen ciertos derechos que ni se imaginan, que tienen derecho a sacar un permiso de trabajo si los detiene la policía o inmigración. Hay algunos que tienen hijos enfermos con incapacidades, que tienen derecho a acción diferida o a un permiso de trabajo. Hay otros jóvenes que viven con papá o mamá o si ninguno de los dos, viven con abuelitos o con tíos o con otra persona conocida que son elegibles para ser residentes permanentes. ¿Me escuchan? Residentes permanentes legales. No estoy hablando de DACA, no estoy hablando de acción diferida ni de permiso de trabajo. Residencia permanente en camino a la ciudadanía si es elegible por medio del programa de estatus especial de jóvenes inmigrantes. Así que infórmese. Es muy importante que envíe a sus vecinos, que se traiga a los vecinos, que se traiga a sus seres queridos, a la familia, a los que estén interesados. Porque el día de hoy los servicios son gratuitos. Estoy aquí para contestar sus preguntas. Estamos para ayudarle, para asesorarlos, para que sepan cuáles son los requisitos si es detenido por un policía, si lo detiene un estatal, si lo detiene un policía local. ¿Cómo se puede defender? Hasta hoy no se había escuchado mucho acá en Plymouth ni en Bremen de que estaban deteniendo para inmigración. Pero eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado en este tiempo, en estos días de Donald Trump. Ahora aquí en Plymouth están deteniendo para inmigración. Yo he sido testigo de eso personalmente. A las 2 de la mañana tuve que venir a traer y a sacar un señor rápido porque inmigración ya lo traía corto. Y gracias a Dios que lo pudimos sacar. También en Kosciuszko County, donde es Warsaw y los alrededores, estos condados se están poniendo más delicados porque inmigración como en Chicago y el estado de Illinois ya no están deteniendo para inmigración. No tienen trabajo el servicio de inmigración, así que están viniendo para Indiana porque acá se les hace más fácil. Pero como les demostramos recientemente en el condado de Elkhart, no vamos a sentarnos, no vamos a cruzar de brazos y esperar que se lleven a nuestra comunidad. Vamos a luchar. Y aquí estamos en Plymouth para tratar acá con nuestra amiga Adelia Vásquez. Estamos aquí para comunicarle a la comunidad que estamos para servirles y para proteger al prójimo y nuestros vecinos y a nuestros seres queridos. Es importante que no dejemos que se aprovechen de nuestra comunidad. Abogado Felipe Merino, muchísimas gracias. Abogado Merino, algo que en ocasiones me molesta a mí es la apatía de nuestra comunidad. En estos momentos aquí en la ciudad de Plymouth, en el 1000 Sur Michigan Street, la reunión va a ser completamente gratis. Esta es una gran oportunidad para toda aquella gente que tenga preguntas sobre DACA, preguntas sobre violencia doméstica, porque también pueden aplicar si han sido víctimas de violencia doméstica para una residencia, ¿verdad? Así es. Pueden aplicar si usted ha sido asaltado con un arma blanca o si ha sido asaltado de diferente manera y si le han causado alguna herida o algo, también pueden aplicar, ¿verdad? Y mucha gente piensa que solamente violencia por medio de armas, pero si usted está casado con un ciudadano o residente permanente que ha abusado de usted psicológicamente, ese es un abuso que califica para la residencia permanente. Así que tiene que saber eso. Abogado, muchas de las preguntas que llegan a mi Facebook personal y que siempre les doy el número de teléfono suyo, por supuesto, porque siempre lo he declarado y lo he dicho. Para mí no hay otro mejor abogado. Primero mi Padre Dios, ¿verdad? Abogado, le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y después para mí no hay otro mejor abogado que no sea usted. Muchas gracias, Delia. Sabe que lo quiero, lo admiro, adoro también a su esposa, su familia, sus hijos. Pero una de las preguntas más fuertes que siempre me llegan, Delia, acaban de detener a mi cuñado, a mi esposo, a mi hermana por no licencia y la acaban de poner en hall de inmigración. La respuesta, yo les digo, inmediatamente hablen el abogado Felipe Merino, pero en estos momentos, abogado, se me acaba de ocurrir una idea. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero según dicen que no debemos de firmar nada. No es idea, porque lo ha aprendido de usted. Perdón, perdóneme. Si solamente damos nuestro nombre y nuestro apellido, podemos evitar el hall de inmigración, abogado, explícanos usted, porque usted es el bueno aquí. Si la policía detiene a alguien, uno tiene el derecho a contestar, solamente en el estado de Indiana hay un requisito por ley, que tiene que contestar su nombre, su dirección y su fecha de nacimiento, por ley. Tiene que contestar esas tres cosas. Si no, está usted culpable del delito de no identificarse, ¿ok? Y lo pueden arrestar solamente por ese delito. Así que tiene que contestar esas tres cosas. Nada más. Si se comienzan a preguntarle sobre su trabajo, su estado migratorio, sobre si tiene seguro social, sobre si usted es ciudadano de Estados Unidos o no, usted tiene el derecho a no contestar esas preguntas y a decirles, yo no voy a contestar hasta que tenga mi abogado presente. Y si lo meten a la cárcel, con esos datos de su nombre, dirección y número de teléfono, no tienen causa probable para poner detención de inmigración y usted va a poder pagar una fianza y salir de la cárcel. Efectivamente fue lo que pasó con uno de sus clientes hace 15 días, abogado. Cuando él no dio nada más, más que su nombre y su información básica, no lo pusieron, pudieron poner en hall de inmigración y usted lo sacó inmediatamente. Así es. Así de que racita, ya lo saben, pongan atención, vénganse, los esperamos. La reunión empieza a las 10 de la mañana aquí en el mil sur Michigan Street en la ciudad de Plymouth, Indiana. El abogado Felipe Merino les va a contestar cuálesquier pregunta que usted tenga. Abogado, en estos momentos va llegando el señor Lalo Cortés de México y dice, Delia, saludos también en el aeropuerto de Chicago, había más de 10 camionetas de inmigración en la terminal 5 de vuelos internacionales para que lo sepa la raza. A ver, abogado, háblenos acerca de esto que usted también está mencionando, que no nos acerquemos a los aeropuertos internacionales. ¿Eso también significa que tampoco al Midway, a lo que viene siendo lo local? Este es el trabajo, este es uno de los trabajos del servicio de inmigración. El servicio de aduanas y de inmigración, el servicio, el trabajo de ellos es proteger la seguridad nacional del país. Así que ellos están encargados de investigar, de indagar quiénes son las personas que están entrando y saliendo del país. Así que no me sorprende que hay inmigración en los aeropuertos. Ahora es algo diferente que comiencen a indagar de cualquier persona que está ahí de visita, pero sí se ha escuchado de vez en cuando de que algo sucede. Así que yo le digo a la gente que tomen precauciones en el aeropuerto o en cualquier lugar que está cerca de la frontera o en cualquier lugar donde vaya a tener contacto con servicios de inmigración o de aduanas. Abogado Merino, otra de las preguntas que me hace la comunidad latina es de que Delia, acabo de ser víctima de violencia doméstica. Delia, mi vecino vino y me amenazó porque no quise mover el carro. Delia, estoy siendo acosada. Delia, me están amenazando y tengo miedo de llamar a las autoridades porque tengo miedo de que chequen mi estatus migratorio. ¿Qué es lo que nos puede decir la comunidad? ¿Que tengan miedo? ¿Que no llamemos? ¿Que nos quedemos con eso, abogado? ¿O que realmente denunciemos estos actos arbitrarios? Pues es importante que si tiene alguna amenaza o algún peligro que lo reporte las autoridades. Lamentablemente tenemos mucho temor dentro de la comunidad y la gente no quiere reportar por una razón u otra por su estado migratorio, pero tiene el derecho a reportar la delincuencia que le está sucediendo a uno. Lo bueno es que en ciertas comunidades como en Goshen y en South Bend, ahora tenemos la identificación de la ciudad, que se pueden identificar los individuos con las autoridades sin necesidad de tener que llegar a más detalles de identificación y presenta su identificación comunitaria y con eso suficiente información. En otras comunidades el temor es que siempre llega la policía y pregunta ¿Cuál es tu nombre, tu dirección, tu número de seguro social? Y piden el número de seguro social no para discriminar a la gente sino porque la computadora les pide esos datos para poder identificar al individuo para que no lo confundan con otra persona. Pero usted tiene el derecho a decirle ¿Sabes qué? No te voy a dar mi número de seguro social porque no tiene nada que ver con este asunto. Te voy a dar mi nombre, mi dirección, mi número de teléfono porque así puedes comunicarte conmigo si tienes alguna pregunta. Y tienes derecho uno a no contestarle eso. Gracias a la señora Lupe Elcaraz, a María Rosales, también a la señora Carla que están compartiendo nuestros videos. Así que le invitamos a la comunidad que se venga. Si no puede venir, vamos a tener unas futuras reuniones, ¿verdad abogado? Así es, pero vénganse para acá a pleno de esta mañana que está bonito el día y tenemos acá cafecito esperándolos. Ya me dio hambre abogado y todo gratis. Sí, pues acá los que llegaron temprano aquí están disfrutando que tenemos pancakes también. Ya lo voy a abrazar abogado para acá ver. Café y pancakes acá, pero los que ya lleguen tarde pues vamos a tener por lo menos cafecito. Eso sí, a la próxima nos traemos los tamales abogado. Así es. Abogado, denos por favor su dirección de sus oficinas y su número de teléfono. La oficina aquí en Plymouth es el 1825 de la South Michigan. 1825 South Michigan. Para los que no saben dónde queda eso, es atrás de donde está el King Heroes y el Taco Bell aquí en Plymouth. Ahí atrás tenemos nuestras nuevas instalaciones aquí en la comunidad que ya próximamente vamos a comenzar clases de inglés para la comunidad, para servirle a Dios a ustedes, para ayudarle a la gente para que nuestra comunidad progrese y podamos mejorar. Y tenemos también la oficina en Goshen, en la esquina de la Lincoln y la Main, en Goshen, en el 102 de la Norte Main Street, en frente de la Corte Grande de Goshen. Ahí estamos en lo que era antes un banco para servirles. Y en South Bend, estamos en el 110 de la South Taylor Street. Pero en cualquiera de las tres oficinas pueden localizarnos en el número de teléfono del 574-807-0512. Que tenemos líneas abiertas 24 horas al día. Aunque no estemos en la oficina, ahí el servicio de llamadas que tenemos, puede contestar la llamada, tomar su nombre, su número de teléfono y un mensaje. Y nos hacen llegar el mensaje. Si es algo urgente, también podemos, puede localizarnos por esa manera o por medio de Facebook también. Puede buscarnos por Abogado Merino, en la página de Abogado Merino o Merino Law Firm. Que le dé like. Puede poner like y compártalo, por favor. Y ahí van a saber cualquier información que tengamos sobre cambios migratorios, nuevos desarrollos en la comunidad o programas que van a haber para beneficiar a nuestra comunidad. Ahí vamos a anunciarlo para que sepan. Para que tengan la versión oficial de la información y que no estén informados por puro chisme. Porque francamente a mí muchas personas me vienen con chismes de muchas cosas. Pero yo antes de publicarlo voy a verificar la información. Porque a mí me gusta saber, como cuando sucedió esto de la cárcel, a mí me vinieron con el chisme y querían a fuerza que yo publicara algo. Pues yo mejor me puse en Facebook que le pedía a la comunidad que se pusieran a orar. Para los que se recuerdan, estaban muchos preocupados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿El abogado está asustando a la gente? No, yo les dije, ayúdenme a orar. Que Dios puede orar y Dios puede mover la mano de los hombres y los corazones como nadie más lo puede hacer. ¿Y ven lo que sucedió? ¿Ustedes han visto lo que ha sucedido? Lo lograron los líderes. No pidió, no fueron los líderes, no fue nadie más. Fue la mano de Dios obrando que no solamente movió el corazón del alcalde de una ciudad, sino de dos ciudades de Goshen, la de Elkhart y los líderes de las comunidades, los líderes de negocios, de empresas enormes con miles de empleados, se pararon y dijeron, aquí no queremos esto y gracias a Dios eso ya no viene al condado de Elkhart y tal vez otras personas dicen que ya va a otros condados que están buscando en otros lugares. Que se vaya afuera. Yo no sé nada de eso, pero pero donde nosotros estamos parados, donde nosotros hemos clamado que Dios nos ayude, allí hemos estado y no va a venir esa cárcel y vamos a seguir luchando para que nuestros vecinos de los alrededores, para que también estén protegidos y para que no nos olvidemos nunca del prójimo, porque muchos nos olvidamos, nos hacemos residentes permanentes, o nos dan nuestro permiso de DACA, nuestro permiso de trabajo, nuestra licencia para manejar y se nos olvida del vecino, del papá, de la mamá, del tío, de la tía, que no tiene licencia para manejar o ir al trabajo, o se hacen ciudadanos y hasta peor. Oh no, yo soy votante, yo soy ciudadano americano y pues yo no tengo estas preocupaciones. Vamos a mandar unos saludos, abogado Merina, saludos para Jaime Rossi y también para el negocio de Jaime Grossi de aquí de Plymont. Muchos saludos, claro que sí, que vengan a vernos, que nos hicieron el gran favor de publicar este evento el día de hoy, lo pusieron un poster ahí en su... Así que gracias a don Isaac, Jaime y a todo el personal. Muchísimas gracias, saludos a todos. Saludos también para Madallín Romero, ella está feliz con su seguro social, abogado, gracias a usted, mi hermana, pues puede decir que ha triunfado y está trabajando para las escuelas de Elcar, así de que... Qué bendición. Gracias a Dios y gracias a usted, abogado, mi hermana. Qué bendición y qué buena influencia para nuestros jóvenes, porque Madallín como otros jóvenes que pudieron obtener su permiso de trabajo, están siendo una bendición y están multiplicando el esfuerzo que los padres hicieron cuando cuando trajeron a sus niños para acá o cuando los niños vinieron, están multiplicando el esfuerzo de ellos y todo el sacrificio. Ahora están siendo de bendición esos jóvenes para nuestra juventud que está aquí en nuestras escuelas y también los invito a que vengan para acá a Plymouth, porque acá no solamente está bonito el clima el día de hoy, pero hay buena comida también aquí en Plymouth. Mucho ratito. Vámonos por ahí. Acá, la comida hondureña, el único restaurante hondureño en esta área. Delicioso, abogado. Que yo sepa, es el único restaurante hondureño. Le toca pagar, eh. Si hay otro restaurante hondureño por aquí, por favor, me dejan saber para ir a visitarlos, pero por ahora el rincón que entra hecho es el único que yo sepa. Guadalupe Luna le dice muchas gracias, abogado, por su información bendecido día. Le están diciendo bendecido día. A sus órdenes. Dice, buenos días, ¿cuándo viene a Guarzo Cervecita Ramírez? Invítenos a Guarzo y allá vamos. Dice León, dice muchas gracias. Dice Jesús Alvarado Celia, dice mi niña hola. Bueno, Delia, ahí está Jesús Alvarado. Bueno, saludos para usted y este, y ahorita vamos para allá, para su casa, porque va a haber ensayo de un grupo musical. Oh, sí. Ahí nos vemos en Brimen. Por ahí dice la señora de Jaime Grosser y saludos a ustedes también. Gracias por toda la información. Muchos saludos. Así que ahí estamos. Nos despedimos, abogado, con qué. Ah, ¿sabe qué? Tengo una pregunta, la última pregunta que me dijeron que le hiciera. Abogado Merino, ¿qué pasa si yo vivo en Indiana? Y no tengo licencia, pero tengo la oportunidad de sacar una licencia de Chicago. ¿Cómo están manejando esas las autoridades si me agarran con una licencia del estado de Illinois? Pues lo único que le puedo decir aquí al aire es lo siguiente, ¿ok? Que si usted tiene una licencia válida de otro estado, el estado de Indiana tiene que respetarla siempre y cuando usted pueda verificar para el oficial de que usted vive en el otro estado. Porque es como si alguien viene de California de visita. Si alguien viene aquí, tienen seis meses para cambiar su licencia a una de Indiana, si es que van a venir a vivir aquí. Pero si están de visita, su licencia es válida. Porque usted no vive aquí y no radica aquí. Así que sí. Si obviamente usted le contesta al policía, oh, yo vivo aquí en Brimen, pero tengo una licencia de Chicago, su licencia no es válida. ¿Ok? Si usted tiene más de seis meses aquí. Pero si hubiera la oportunidad, usted nos recomienda que la pongamos... Pero si uno tiene una licencia de otro estado, es válida siempre y cuando usted pueda comprobarle al policía de que usted radica en otro lugar. Perfecto. Jesús y Adriana HC dice, saludos, buen día, qué buena información. Estamos aquí a la orden para servirle a Dios y a ustedes. Bueno, les invitamos a que compartan el video. Ahorita les voy a poner lo que viene siendo la dirección del abogado Felipe Merino y su número de teléfono. Cualesquier duda, pregunta, información. Estamos ahora mismo aquí en el Mil Sur Michigan Street, en la ciudad de Plymouth, Indiana. ¿Hasta qué horas, abogado? Vamos a estar aquí hasta las 11 de la mañana. Así que vénganse, por favor. De ahí nos vamos al Rincón Catracho. Ahí vamos a estar, Rincón Catracho. Así que si no me encuentran aquí, allá me van a encontrar y allá pueden pagar la comida. No, le toca pagar a usted. Acá es gratis, ¿no? Si van allá al Rincón Catracho, me van a comprar la comida. Bueno, si vienen aquí es gratis, la consulta en el Mil Sur Michigan Street. Vénganse, por favor. Compartan el video. Compartan el video. Vénganse acá a que le contestemos sus preguntas. Si tiene un documento, algo que le ha llegado de inmigración, a una carta, que quiere que le lea, que le vea rápidamente. Algo corto, no me vayan a traer, vayan a exponer todo su caso. Eso sí. Pero algo cortito que me pueda traer, que necesita que se lo explique. Con mucho gusto, aquí estamos a la orden. Muchos de ustedes que tienen DACA, o que han sacado su permiso de trabajo recientemente, o que tienen preocupaciones del TPS, que lo han cortado, o lo están cortando el de El Salvador, el de Nicaragua. Vénganse rápido para poder explicarles lo que pueden hacer. Hay algunos de ustedes que pueden convertir su caso en uno de residencia. Hay algunos que pueden convertir su caso en cancelación de deportación. Porque es lo que va a suceder. Que si le cierran el TPS, es muy posible de que comiencen a buscar a esas personas y le abran casos de deportación con inmigración. Más que nada si tiene usted una deportación activa que se la cerraron por el TPS. Así que, venga para que le podamos explicar cómo podemos manipular ese caso o cambiarlo en una forma de que se pueda convertir en un beneficio para usted y su familia. Porque algunos de ustedes están casados con ciudadanos. O tienen novio o novia ciudadana o residente. Es muy posible que podamos hacer un ajuste porque hay ciertas personas que califican que si tienen el TPS y se casan, aquí en Indiana no pueden convertirse en residentes. Pero si se mudan al estado, si se mudan para la residencia. Nomás mudándose a ese estado por unos seis meses hasta que se haga el proceso. Así que, muy importante que se informen con alguien que sabe lo que está haciendo. Hay mucha información, ya lo sabe. Le invitamos a que usted etiquete a sus amistades, a la comadre, el compadre, el amigo. Que comparta este video y, sobre todo, que venga para acá esta mañana. Nos despedimos, Salvador. Sí, una cosa más. Y aquí en Plymouth y en Primaid tenemos muchas personas de Honduras y El Salvador, ¿ok? Que tienen casos de asilo. Que no se han movido para tramitar esas aplicaciones. Tienen solamente un año desde que entraron al país para someter esa aplicación de asilo. Un año, ¿me escuchan? Así que si está llegando cerca de ese año, va a perder la oportunidad de meter su caso de asilo para poder protegerse y tramitar la residencia aquí en el país. Abogado, muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad. Estoy yo muy agradecida personalmente también porque usted siempre está dispuesto a darnos estas charlas gratis. Esta información completamente la pone usted a disponibilidad públicamente, sin costo alguno. Gracias por todo el servicio social que hace para toda nuestra gente, para toda nuestra raza, principalmente los que no hablamos inglés, para las personas que somos inmigrantes, para las personas que no tenemos documentos. Y vamos a aprovechar las próximas reuniones que tenga. Gracias, abogado. Gracias a usted, Delia. Y a todos los equipos, gracias. Yo también tengo mis hijos y mi familia y quisiera estar con ellos ahorita sábado por la mañana. Yo también dejé hasta mi negocio por venirme. Pero estamos aquí con ustedes porque es muy importante para nosotros. No es suficiente que nosotros nos sintamos seguros, que nos sintamos bien. Es muy importante que nosotros podamos respaldar a nuestra comunidad porque si Dios nos ha dado el don de poder hablar con las personas y el don de poder ser de bendición, lo vamos a hacer. Porque si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, pues hay personas que han visto esas consecuencias. Yo no voy a ser una de esas personas. Bueno, muchísimas gracias, abogado, a todo su equipo de Merino, Lau. Muchísimas gracias. Gracias a su esposa también, que ahí está adentro, ¿verdad? Está esperando con el café. Y bueno, gracias a sus hijos también porque le permitieron estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Dios les bendiga.